Miren, vamos al municipio de El Cerrito, donde varios fenómenos de remociones masas se han registrado en las últimas horas, donde la quebrada La Onda presenta un deslizamiento de tierra sobre la misma, también la vía hacia Tenerife hay un deslizamiento de tierra. El río Amaime se desbordó en el sector de Salinas, en el corregimiento del Placer y en el barrio El Carmen. Y la vereda Santa Lucía hay deslizamientos de tierras por pérdida de la banca. También vamos al municipio de Río Frío, en donde a esta hora las autoridades hacen un llamado, o mejor, hacen un análisis de todos los daños que hay en esta zona urbana y rural debido a las inundaciones que allí se registran por cuenta del aumento en el caudal de este río. Gracias por ver el video.